¡Aleluya! 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 ¡Por la ayuda de Dios! Porque Él fue quien hizo que pudiera fiscar. Si nosotros estamos con él, nos vamos a ir contando. ¡Aleluya! 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 ¡Bene! ¡Aleluya! 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 ¡Sombra! ¡Sombra, dor, dor! ¡View! ¡AFORCA! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sombra, besada! ¡Aleluya! El Señor está conmigo para abrir y para entrar en el Espíritu Santo y para entrar allá. Y cuando quiera que vamos, vamos juntos. ¡Aleluya! Y nos invitamos a Dios. Ya Dios muere donde están aquí siempre están seguidos esperando que lleguemos el primer jueves y el primer domingo de mes. Eso es lo que nos da aquí. Si quedan en tercero o en la vigilancia en cuantos que van también en la vida. ¡Aleluya! Y en realidad ¡Aleluya! 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 Sí, Señor! Estamos trabajando porque el Pablo está conmigo y tiene que quedarse afuera una hora de cinco o dos horas saliendo porque no la tiran adentro porque eso no va a pasar en una casa de máxima seguridad. Y para ir para allá tiene que enseñar a uno de todos antes de que ok para poder entrar. Pero es el primero que tenemos nosotros. Nosotros les dejamos el día y bajaron para allá perdido Dios y él dice a uno de los que cantaría que fueran conmigo para que se volquen aquellos presos aquellos presos están mismos ¿sabes? Y el Señor me dijo a mí ¿cuál es el padre en medio? Porque yo asigo un pedazo que quedarse en el coro los que no me conocen de que quedarse en el coro no parezca porque soy un pedazo ¿verdad que no? Y no me voy a decir nunca que soy un pedazo o no voy a decir que el diablo y que venga a burlarme porque el chico me sanó me estaba haciendo que no te apre a dos infusiones todos los hombres me ponían todo y yo estaba bien débil y estaba en la esquina que dijo ¿sabes decirme? Me siento allí y el Espíritu Santo me dejó y me puso a llorar ¿sabes que el Espíritu Santo en aquella esquina? En tu debilidad portaré de mi pueblo me puso me puso bien débil pero te puso un trigo eso me vino para que se come la vida ¿sabes que el Espíritu Santo se va? y yo también le dije a la vida ¿sabes que el Espíritu Santo? ¿sabes que el Espíritu Santo? que el Espíritu Santo me dijo y vamos a hablar en el Espíritu Santo y no gole por los presos por favor no voy a cuidar por los presos esta gente que se sienta para hacer un suelo y saben algo que yo descubrí y sé que la presidencería son necesarios los capellanes y los voluntarios para llevar la palabra de Dios porque es que esos presos no se remeteran si no están por el periodo de Dios por lo tanto tenemos que llevar la palabra de Dios y que en lo tanto sean muy buenos personas para hacer la buena obra sean un predicador de los militares maestros pastores que todos van de ahí eso no es de Dios eso no es de Dios yo no me diga nada y puedo mandar de algo ¿ok? ¡Aleluya!